Ahora vamos a realizar las pruebas con la Super Pro EVO de 125 de capacidad. Esta puede partir hasta un grosor de 1,8 milímetros o centímetros, 18 milímetros. La diferencia es que esta máquina tiene un cabezal con rodamientos laterales y un sistema de palanca interior. Sencilla, fuerte y como podremos observar con una capacidad de corte muy buena. El tope de corte. Esta máquina sí que es verdad que hay que levantar la pieza. Ahora hay que hacer que se retire la pieza de partir, o sea, el tope de partir con la palanca esta que tenemos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podemos observar, la fuerza para separar es muy poca. Material. De un grosor ya. Y como se ha visto, se parte sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de esfuerzo. Material de 11 milímetros. Prácticamente un corte igual de ancho que alto. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Vamos a cambiar con otro material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!